Música ¡Peluche! 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 No, no, pero un poco con el arrozado hace para allá. Ah, ya. Oye, con el peluche. No, aquí, aquí. ¡Vamos! Y los van a llevar al Marte Huerta, dice, ¿verdad? Día y dice, la niña. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hacele el paso del gato. Eso, bravo. ¡Vamos! ¿Qué le pasó al peluche? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!